Entre todos le vamos a dar un fuerte aplauso a cada uno de ellos, de cada una de las categorías. Empezamos con los más pequeños, 5 y 6 años de edad. Desde el Club Olímpico de Madrid, Jorge Malecchial. Desde Alicante, BMX Alcoy, Miguel Navarro. Desde Madrid, del Club Olímpico, Hugo Romero. Y los corredores locales de aquí de casa, que se escuche bien los de casa, del Club MX, Firineos Álvaro Cerrillo. Además también su compañero, desde el BMX Los Pinos, Daniel Bodilla. Y del Club MX, Firineos, Marcos Hernández.